Pues aquí estamos en Málaga, en el piquete de Izquierda Unida por la huelga general. Mucha gente, se está consiguiendo parar la hostelería, hemos estado en Mercamálaga, vamos para el PTA, muchísima gente está movilizada, pero también hay muchísima represión. Han habido detenciones, dos compañeros han sido detenidos y lo que parece es que hay instrucciones de la delegación de gobierno a la Policía Nacional para que haya un férreo control, para que haya represión en los piquetes informativos y para que los sindicalistas y las sindicalistas no puedan ejercer su derecho constitucional a la huelga y a informar por la huelga. Nosotros vamos a seguir esta noche aquí, en la sede, en las calles e intentar que la huelga sea lo que tiene que ser un éxito para parar la reforma laboral.